Jueves de la 18ª En la última semana del tiempo ordinario, el Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículo del 13 al 23. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Caesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos. ¿Quién dice a la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces, dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y les ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. A partir de entonces comenzó Jesús a anunciar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén para padecer ahí mucho de parte de los ancianos, de los sumos sacerdotes y de los escribas, que tenía que ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y trató de disuadirlo, diciéndole, No lo permita a Dios, Señor, eso no te puede suceder a ti. Pero Jesús se volvió a Pedro y le dijo, Aparte de mí, Satanás, y no intentes hacerme tropezar en mi camino, porque tu modo de pensar no es el de Dios, sino el de los hombres. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Hoy Jesús pregunta, hace una encuesta sobre lo que dicen de él. Unos dicen que es el mismo Juan el Bautista, o uno de los profetas como Elías, cuyo retorno estaba anunciado por Malaquías 3.23 y Eclesiástico 48.10 Es decir, ven a Jesús como un enviado de Dios, como los del Antiguo Testamento. No descubren ni comprenden su novedad como Mesías. Y luego les pregunto a ellos, ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro tomó la palabra y formula una magnífica profesión de fe. Y le dice, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y Jesús declara dichoso a Simón por el don recibido, porque este misterio no proviene de abajo, sino solo del Padre. Pedro pertenece a la categoría de los sencillos, y ha recibido esa revelación, ha sabido captar la voz de Dios. Después Jesús le dice a Pedro, y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré a mi iglesia. Este video ha llegado a ustedes gracias a Campuzano Móvil, donde ofrecemos los servicios de desbloqueo, activación y reparación. Te activamos y reparamos el software de tu celular, tablet o computadora. Además, vendemos todo tipo de asesorios y recarga de todas las compañías. Vendemos tablets, celulares y computadoras. Estamos ubicados en la calle Sánchez número 10, en el ensanche Altagracia de Herrera, teléfono 809-530-7327, con su administrador, Yatmaikor Campuzano. Utiliza el término rameo, que significa roca, luego traducido al griego por Petrus, y al latín por Petrus, y el español pasó por Pedro. Para un semita el nombre es la definición de la persona. En él Jesús quiso edificar mi iglesia. Jesús recuerda a Pedro que él debe ser aceptado como un masías siervo sufriente. Pedro está en completo desacuerdo con esto. No acepta que tenga que sufrir y morir. Jesús, llevándolo aparte, lo reprende. Pedro se opone al plan de Dios. Jesús lo rechaza con el mismo imperativo con que rechazó a Satanás. Tu idea no es la de Dios, sino la de los hombres. La revelación del Padre no es un privilegio de Pedro. Está ofrecida a todos. Pero, sólo los sencillos están en disposición de recibirlo. En esta iglesia todos debemos ser piedras vivas. A ejemplo de Pedro, demos testimonio de la verdadera identidad de Cristo, que vive en nosotros, y lo manifestemos con nuestra vida diaria. Somos la tarjeta de presentación de Cristo ante el mundo. Jesús es un rey que sus discípulos, si querían pertenecer al reino de este rey, deberían aceptarlo como tal. Aceptemos, pues, que el seguimiento de Cristo forzosamente pasa por la cruz. No tengamos miedo de caminar detrás de Jesús. No nos agrada tanto que debemos recorrer el mismo camino. Nos puede pasar como Pedro. Reconocemos que Jesús es el Hijo de Dios, pero pretendemos encauzar su mesianismo hacia el poder y el triunfo. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube. Activa la campana de notificaciones. Deja tu comentario, dale me gusta y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Bendiciones.